Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos cursos de HTML, CSS y Bootstrap en Imagine Studio 360. En la clase de hoy veremos posiciones absolutas. Vamos a crear un archivo, el cual les podrá servir a ustedes como carpeta para mostrar algunos trabajos. Es algo como esto. Esta es la imagen, si se dan cuenta aquí tenemos una imagen de fondo. Vamos a tener otra imagen en una posición absoluta y vamos a tener ciertos elementos en la parte superior. Aquí en este caso yo tengo un cuadro, pero van a poder aumentar distintos cuadros en los cuales van a poder ligar archivos, ya sea PDFs o ligas externas para mostrar trabajos que hayan realizado. Esto puede servirles como carpeta para enviar este archivo, subirlo a la red y poder mostrar su trabajo. Si se dan cuenta, aquí en este ejercicio tenemos un vídeo incrustado, que es una de las clases que nosotros damos aquí, que he dado aquí más bien, en el curso de HTML y CSS. Sin más que decir, vamos a ver lo de siempre. Van a ir a la página de cursosgratis.com.mx y aquí van a la sección de descargas. Puede ser que varíe un poco cuando ustedes ven este vídeo, pero siempre van a tener la sección de descargas y ahí van a buscar el material para HTML y CSS. Al ingresar a esta sección van a encontrar ustedes los archivos del ejercicio 7, dan clic y van a descargar un zip. En este zip encontrarán imágenes y con esas imágenes vamos a trabajar. Ya saben, como siempre vamos a abrir nuestro Sublime Text y pues comencemos. Muy bien, pues una vez que ustedes hayan descargado su archivo, este zip, van a encontrar dentro estas imágenes, lo que es el fondo del muro. Van a encontrar un archivo PNG que es TV Retro y tres cuadros también PNG. Lo demás lo vamos a armar nosotros. En este caso vamos a trabajar dentro de esta carpeta. Para esto entonces lo importante es generar siempre nuestras carpetas internas, la cual va a ser CSS. Por favor, generan otra carpeta que sea JS y otra carpeta la cual va a ser IMG. Esto háganlo siempre por default, ya se los he explicado en clases pasadas. Entonces estas imágenes vamos a tomarlas y vamos a meterlas dentro de la carpeta IMG, quedando esto. Aquí está ejercicio 7, IMG y nuestras imágenes de aquí vamos a nuestro Sublime Text. Ya lo abrimos y lo que vamos a hacer es generar un nuevo archivo, pero vamos a ligar esta carpeta que nosotros acabamos de crear. Entonces vamos por favor a decirle que abra un archivo. Aquí está, le doy Open y nos vamos directamente a el curso, donde tengan el curso. Aquí está, ejercicio 7. Fíjense, aquí me voy a quedar a este nivel y voy a darle clic en Open. ¿Para qué? Para que esté aquí en mi carpeta de folders. Si ustedes no saben utilizar Sublime Text, los invito a que vean las clases pasadas. En la primera clase, de hecho, les enseño cómo trabajar, dónde descargar ese archivo y demás. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto abierto, vamos a generar un nuevo elemento. Es un File, New File, Archivo, Nuevo Archivo. Y si se dan cuenta, aquí se acaba de abrir la pestaña. Recuerden que tenemos que salvarlo con el nombre de la extensión. Así que vamos a ponerle Save As. Y este archivo lo vamos a guardar, pero dentro de nuestra carpeta raíz. Entonces nos aseguramos, por favor, de estar en la carpeta correspondiente. Aquí en este caso, ya sabemos que se quedó aquí apuntando la dirección del Sublime. Y vamos a ponerle index.html. ¿Listo? Entonces, una vez que haya hecho esto, le doy salvar. Y así como acabamos de hacer esto, vamos a hacer nuevamente esto, File, Nuevo Archivo. Y una vez que demos el nuevo archivo, vamos a crear otro elemento, Save As. Pero esta vez nos vamos a ir a la carpeta de CSS y lo vamos a salvar como style.css. Muy bien. Aquí le damos clic en Save. Y listo. Ya tenemos aquí dos pestañas. Uno es nuestro HTML y otro es nuestro estilo. Muy bien. Para empezar a trabajar, entonces, recuerden que ponemos el símbolo de menor mayor. Y después escribimos HTML. Y listo. Ahí está. Cuando ustedes den un pequeño clip con el tabulador, entonces lo que va a pasar es que se va a completar. ¿Vale? Como lo hemos hecho en las clases pasadas, igual tenemos entonces nuestra cabecera. Sabemos que en las cabeceras se mete el código para ligar hacia hojas de estilo o traer elementos de JavaScript y demás. Así que lo primero que vamos a hacer es ligar nuestra hoja de estilo, que es esto de aquí, con nuestro HTML. Debajo del title, nosotros vamos a ponerle dentro de title, más bien, primero vamos a ponerle ejercicio 7. Una vez que haya cerrado la etiqueta de title, vamos a abrir una nueva etiqueta nosotros, la cual se va a llamar link. Recuerden que así se traen los estilos. Y le ponemos que sea un link de tipo. Igual. Ya saben, entre comillas, vamos a poner text diagonal CSS. Ustedes, si están empezando, recuerden escriban todo completo. Aunque les da a la máquina el atajo, procuren escribir la mayor parte del código para que se lo aprendan. Style. Aquí está. Shit. Se va a relacionar con una hoja de estilo. Listo. Style. Shit. Listo. Está bien escrito. Y ya que se relacionó con esto, vamos a decirle que mande llamar a chref igual. Y vamos a darle la ruta donde se encuentra nuestra hoja de estilo. Fíjense. En la segunda clase, nosotros vimos lo que son las rutas absolutas. Pues muy bien. Entonces, vamos a aplicar ese conocimiento. Si no han visto esa clase, los invito a ver la clase aquí en este mismo canal. Tenemos nuestra carpeta de CSS y aquí está el style.css. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir CSS diagonal style.css. Y listo. Con esto acabamos de apuntar a esa hoja. Ahora vamos a asegurarnos que realmente esto está bien estructurado y que estamos haciendo bien las cosas. Le damos salvar con command-s o control-s si están en PC. Y ahora nos vamos a la pestaña de style.css. Aquí lo primero que vamos a hacer únicamente para probar es escribir la palabra body. Recuerden que esto va a afectar a todo el cuerpo de nuestras páginas y vamos a ponerle un background color, color, dos puntos y después escribimos el color en hexadecimal. Voy a escribir un color rojo. Aquí está. Saturamos el primer canal que es el rojo y los demás los dejamos en cero. Ok. Ahora aquí no estamos viendo nada, pero recuerden que lo que hacemos aquí es irnos a la carpeta de ejercicio 7 html donde tenemos todo. Y aquí ya va a aparecer nuestro index. Igual aquí nuestro CSS. Vamos a darle doble clic para que se abra esta ventana y aquí está. Ya puedo ver el elemento, la ventana roja completamente. Entonces ahora lo siguiente es empezar a hacer nuestro armado. Muy bien. Por costumbre les había comentado que conviene limpiar todos los bordes. Entonces vamos a poner el símbolo de asterisco y vamos a ponerle padding cero y margin cero. Con eso estamos asegurándonos de que no hay ningún bordecillo, ningún pixel ahí suelto para que no nos dé problemas más adelante. Posteriormente vamos a trabajar directamente con nuestro body, el body de nuestra página. Es decir, toda esta sección donde va a ir la información. Si se dan cuenta, en nuestro diseño, ese es el diseño, tenemos la imagen de fondo y después tenemos aquí ciertos elementos. Pues bien, lo primero que vamos a hacer entonces es escribir aquí nuevamente body, si es que borraron esto. Y vamos a decirle que tenga una imagen de fondo. Entonces vamos a poner background, guión medio, image, dos puntos y vamos a llamar a esta imagen. Pero ojo aquí, nuevamente vamos a aplicar el conocimiento de las posiciones absolutas y relativas que vimos en nuestra segunda clase. Entonces lo que tenemos que hacer es llegar a la imagen que se encuentra aquí adentro. Si es esta parte de aquí. Recuerden que tenemos la hoja de estilo aquí dentro de esta carpeta. Tenemos que salir e ingresar aquí a este elemento. Entonces para esto recuerden que se manejan los puntos, luego la diagonal y una vez que hayamos hecho esto. Ah, ok, perdón. Background image se pone url y abrimos. Aquí está, aquí estoy mostrándoles cómo va. Esto, dos puntos, url, abrimos, cerramos y dentro vamos a poner lo que es nuestra ruta. Dos puntos, diagonal. Vamos a decirle que entre a img y después vamos a tbretro.png. Listo. Si ustedes no entienden qué está pasando aquí es porque no vieron o no han trabajado con posiciones relativas y absolutas. Los invito a ver aquí la clase para que no sufran con este detalle. Aquí salimos un nivel y después entramos en la carpeta imagen y luego tomamos la imagen. Entonces vamos a darle salvar y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí para ver si lo hicimos bien. Aquí está, miren. Tenemos nuestra imagen de fondo. De hecho, ni siquiera era TV retro. Lo que queremos llamar, perdón, aquí es fondo.muro.jpg. Entonces cambiamos aquí por fondo.muro. Fondo.muro. Déjenme alejo para recordar si va con mayúsculo o no. Fondo.muro.jpg. Recuerden que tiene que ser mayúsculas, minúsculas, exactamente igual como se llama su archivo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí está. Ya tenemos nuestro muro, pero si se dan cuenta se está desbordando. Aquí hay un detalle. Depende de la resolución que ustedes tengan en su máquina, van a tener que hacer ciertos ajustes. Van a seguir los pasos que yo les voy a indicar. Sin embargo, ustedes van a tener que poner mayor o menor cantidad de píxeles o porcentaje. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a decirle que esta imagen se ajuste a nuestro archivo, a nuestra ventana como tal. Entonces, veamos. Lo voy a alejar por completo. Aquí estamos así. Y después del punto y coma, vamos a dar un espacio y vamos a ponerle background size. Y vamos a utilizar algo que se llama cover. Para que cubra todo lo que es el ancho de mi pantalla. Veamos. Aquí está. Si se dan cuenta, ya tengo lo que es cubierto mi ancho de la imagen. Un detalle. Aquí nosotros estamos trabajando en esta clase que vamos a ver nuestro tema central, exposición absoluta y relativa. Vamos a centrarnos en colocar los elementos de esta forma. Hay algo que se llaman puntos de ruptura, los cuales vamos a ver más adelante y los cuales a su vez nos ayudarán a poder hacer ajustes de acuerdo a la resolución que nosotros tengamos en este momento y de ahí ir trabajando mejor. Sin embargo, si a ustedes les ocurre esto, que por ejemplo la imagen se está desbordando, no se preocupen. Por el momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un poco más pequeño. Yo voy a hacer mi navegador un poco más pequeño para que se alcance a ver el piso de la imagen. Ahora, aquí, posteriormente, si se dan cuenta, la imagen se empieza a repetir. Si yo lo hago más pequeño, se sigue repitiendo. Yo no voy a permitir que se siga repitiendo. Vamos, entonces, para que no se repita una imagen, vamos a ponerle background, repeat. No, perdón, es no repeat. Entonces, background repeat, no repeat. Aquí está. Y listo. Ya no se repite la imagen de fondo. Si es que eso se quisiera. Y, pues bueno, vamos solo a complementar para que no se vea ese espacio blanco tan feo con un background color. Y vamos a ponerlo todo negro. Ponemos tres ceros. Y aquí está nuestro background color cero. Listo. Entonces, yo cuando lo haga pequeño, lo que voy a tener es un espacio negro debajo. Entonces, una vez que tenemos ya este fondo colocado, lo siguiente va a ser colocar los demás elementos que van dentro. Aquí, para esto, yo voy a indicarle, entonces, que voy a agregar ciertos divs dentro del body y estos divs van a traer una imagen y van a tener ciertas características. Entonces, yo voy a llamar a este div como tv.tv porque es una clase. Retro. Ok. Abrimos nuestras llaves. Recuerden que el código podemos ponerlo horizontal o vertical, como ustedes se acomoden mejor para leer. Entonces, yo le voy a decir que este div, esta clase, va a tener una posición absoluta, la cual va a tener un top. No, vamos a trabajarlo con bottom. ¿Por qué bottom? Porque, pues bueno, la imagen, la televisión va a estar más pegada al suelo. Entonces, no tiene caso que le digamos de la parte superior, restale o súmale 200, 300 píxeles. Es más fácil que de abajo le digamos solo súbele 100 píxeles. Un ejemplo. Entonces, vamos a decirle que bottom tenga 100 píxeles y que además de el lado izquierdo, tome un porcentaje, a lo mejor de un 20%. Vamos a ponerle 25%. Ahí que está. Y que este cuadro tenga un ancho. Vamos a decirle que de 350 píxeles. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Por un min height, una altura mínima. Si nosotros le ponemos height, vamos a forzarlo. Vamos a decirle simplemente que la altura mínima sea de 300 píxeles. Con esto vamos a hacer la prueba. Obviamente no tenemos ningún color de fondo. No se va a ver, pero sabemos que existe. ¿Cómo? Porque vamos a ir aquí a nuestro body y vamos a generar un div al cual vamos a llamar la clase que se llama tbretro. Vamos a ver. Asegurémonos de que lo escribimos exactamente igual. Mayúsculas, minúsculas. Ok. Tenemos tbretro que abre aquí y después va a cerrar aquí mi div. Listo. ¿Cómo me puedo asegurar de si está bien, si tiene ciertas medidas, dónde se encuentra? Pues lo que hago siempre es que temporalmente le pongo un background color y cualquier color que a ustedes se les antoje. Simplemente es para poder visualizar ese elemento que acabamos de insertar. Aquí está. Es un cuadro verde que tiene esta posición. Si se dan cuenta, de hecho mi cuadro está flotando mucho más allá arriba de el piso. Por lo tanto voy a tener que restarle aquí píxeles de el fondo. Voy a decirle que tenga 50 píxeles. Listo. Y aquí voy a bajarle todavía más. Entonces hasta 20 píxeles. Listo. Ahí podría ya quedar mi televisión. El tamaño yo puedo decirle que sea mayor. Vamos a decirle que sea de unos 380 para que realmente valga la pena. Aquí está. Que se vea más. De hecho vamos a ponerle a lo mejor hasta 450. Va a ser una tele grande. Ahí está. Por el momento voy a dejarlo así. De lado me parece bien el porcentaje que tengo. Ustedes varíen. Hagan una variación. Si es que ven que es encima sobre los libros o demás. Les vuelvo a repetir. Hay posiciones que van a variar de acuerdo a un punto de ruptura. Lo cual veremos en clases posteriores. Ahora, ya que tengo mi TV retro. Yo voy a indicarle aquí dentro de mi div. Dentro del div. que quiero traer una imagen. Entonces voy a traer img.crc Ya lo habíamos hecho anteriormente. Y vamos a decirle entonces a este índex que está aquí. Que entre por una imagen. La cual ahora sí será TV retro. Entonces solo pongo img diagonal tv retro punto png. Listo. Aquí está mi imagen. No le voy a poner nada más. Vamos a ver qué es lo que está pasando. La tele se está desbordando. Obviamente. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos es mayor que este cuadro. Esto vamos a empezar a solucionarlo ahorita sin problemas. Vamos a ver. Yo lo que voy a hacer ahora es que dentro de mis estilos voy a empezar a manipular esta imagen que acabo de insertar. Para esto la forma en la que ustedes pueden hacerlo es la siguiente. Podrían generar una clase la cual se llamaría por ejemplo teledentro por ejemplo. Y aquí dentro de teledentro ya podrían decir ustedes. Ah pues sabes que utiliza un width de el 100%. Por ejemplo. Vamos a dejarlo solo así. Y esta clase que estoy aquí llamando o que estoy generando. La tendría que insertar dentro de mi imagen. Aquí ponerle class aquí está teledentro y vamos a ver si nos obedece. Ahí está. Y lo harían así. Entonces generando esa clase podrían agregarle más elementos. Pero hay otra forma que se ve mucho mejor. Más profesional y que puede ser más útil a la larga. Ya lo habíamos trabajado también anteriormente. Lo que hacen es lo siguiente. Vamos a ver elementos anidados. Aquí vamos a ponerle tv retro. Y después lo que acabamos nosotros de insertar aquí dentro de este div es una imagen. ¿Están de acuerdo? Aquí está img. Entonces le voy a decir que tv retro doy un espacio. Tiene una imagen la cual va a tener un width width de th de el 100%. Vamos a ver. Aquí está. Se tiene que quedar igual. Listo. Se quedó igual. Ya vieron. Está al 100%. Entonces ahora sí. Si yo por ejemplo muevo ahora lo que es mi caja general que es esta tv retro. Por ejemplo en vez del 25% le pongo un 20%. Vamos a ver lo que pasa. Fíjense. Se está moviendo y está moviendo el elemento que se encuentra dentro de él. Muy bien. Ya que tengo mi televisión dentro. Si puedo quitarle el background color. Ya que no me va a servir. Ya no me sirve ahorita. Ya vi que sí está funcionando bien. Pero por lo que vamos a trabajar nosotros vamos a querer poner aquí detrás de la tele en este caso un video. Este video vamos a traerlo de YouTube. Elijan cualquiera. Ahorita les voy a explicar paso a paso cómo vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. dentro de esta misma caja y aquí abajo del IMG vamos a traer un elemento. Yo voy a irme aquí al canal de cursos gratis de Imagine Studio 360 y vamos a traer una de las clases cualquier clase de Photoshop o demás. Por ejemplo voy a tomar esta es la que tomé la vez pasada o vamos a ver esta de aquí. lo que hacen es que toman el elemento y le dan aquí clic en compartir y en compartir van a tener ustedes la opción de insertar. Al insertar tienen aquí este E-Frame. Listo. Vamos a tomar todo este código. Una vez que hayan tomado todo el código y lo hayan copiado nos vamos a ir a nuestro elemento. Aquí a nuestro DIV y debajo de IMG vamos a poner este E-Frame. Muy bien. Aquí tenemos nuestro E-Frame el cual tiene ya ciertas medidas y ciertas características que trae por default. Vamos a darle simplemente clic en Save en salvar. Vamos aquí a salirnos un poquito de esto. Vamos a nuestro ejercicio que es este y le damos clic en Refresh. ¿Qué es lo que está pasando? Observen la imagen se colocó debajo debajo de lo que es mi televisión y esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que esta imagen para empezar quede aquí detrás. Después vamos a hacerle un ajuste y ya les explicaré por qué. Entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a decirle aquí por ejemplo que dentro de TV Retro TV Retro nosotros acabamos de traer un E-Frame ¿Están de acuerdo? Si no saben que es un E-Frame pues bueno aquí lo pueden ver es esto es un elemento que va a permitir que importemos dentro de una caja elementos externos es un E-Frame entonces vamos a decirle que este E-Frame tenga una posición también absoluta y bueno esta posición absoluta va a tener como Bottom vamos a ponerle Bottom también que tenga no sé unos 50 píxeles por ejemplo le voy a poner y que además tenga un Left de no sé 50 píxeles también vamos a ponerlo así para iniciar y vamos a poner ahora sí vamos a salvar hasta aquí vamos a ver cómo vamos miren lo acaba de pasar se acaba de encimar está ya sobre la televisión estamos ocupando una posición absoluta de aquí hacia arriba está tomando los píxeles que yo le estoy indicando pero tiene una medida esta medida de aquí está definida en base a esto trae ya un Width y trae un Height por default entonces este E-Frame de YouTube así es como funciona si ustedes lo traen pues aquí lo que yo podría hacer es decirle que ocupe por ejemplo un 100% vamos a decirle si aquí le digo que ocupe un 100% que es lo que va a pasar bueno va a ocupar el 100% de este contenedor también yo le puedo decir que ocupe no sé a lo mejor un 50% aquí está y va a ocupar ahora sí la mitad y la altura igual entonces lo que vamos a hacer es ajustar este Width y este Height pero también vamos a decirle que pase detrás de nuestra imagen entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a disminuir la altura vamos a pasarla a unos 250 por ejemplo para que sí quede oculto detrás de la televisión y si se dan cuenta va a necesitar más del 50% vamos a ponerle a lo mejor un 55% para que cubra todo lo que es el ancho un poquito más necesita como un 57% listo aquí está ustedes pueden trabajar con porcentajes o pixeles lo estoy haciendo así para que ustedes vean que es posible trabajar de ambas formas ok ahora lo siguiente es decirle que vaya detrás ¿cómo vamos a hacer esto? muy sencillo lo ideal siempre es que dentro de sus estilos pongan un Z Index vamos a decirle que este Z Index sea por ejemplo un Z Index 2 para que tenga un nivel 2 tenemos atrás nuestro fondo después vamos a tener a nuestra televisión nuestra TV Retro la cual va a tener tal vez un Z Index 2 también y vamos a decirle que el E-Frame que acabamos de traer tenga un Z Index 1 entonces entre menor sea el número va a estar debajo va a ser como una capa de cebolla lo bajamos el 2 el 3 el 4 el 5 así es como trabaja esto entonces vamos a ver que es lo que va a ocurrir ahora fíjense se acaba de quedar ahí vamos a ver que es lo que ah ok fíjense si esto les pasa llega a ocurrir no nos respetó el pase hacia atrás entonces voy a ponerle aquí a mi imagen posición relativa relative vamos a ver vamos a ver si ahora si lo respeta ahí está miren ya lo respetó aunque da por hecho cuando ustedes ya se los había explicado también en otros capítulos pasados por default nos da lo que es posición relativa la imagen en el video pasado lo vimos ustedes podían ponerlo o no ponerlo y no pasaba nada sin embargo cuando estamos trabajando de esta forma en lo que son los niveles los z index es importante colocarlo si se dieron cuenta antes de colocar la posición relativa el texto lo que es el e-frame se seguía manteniendo delante entonces al colocar yo aquí que dentro de la imagen tenemos esta posición relativa pues bien ahora si nos respeta lo que es el z index y manda la imagen detrás como me di cuenta o como se van a dar cuenta por los bordes negros que ahorita se ven ahora aquí hay un detalle fíjense la televisión quedó muy debajo bueno aquí es porque yo cerré mi navegador vamos a ajustarlo ahorita para que sea bonito les digo les repito vamos a ver puntos de ruptura para que esto se solucione ahorita lo importante es que entiendan la posición absoluta ahora ya que tengo esto tengo un detalle que yo no puedo darle clic para play a lo que es el video ya se dieron cuenta es un detalle que aquí pues no podemos solucionar ¿por qué? porque la capa está encima y no nos permite ejecutar lo que se encuentre detrás entonces lo que vamos a hacer es algo una pequeña trampa no se ve tan bien pero va a ser útil vamos a tomar este elemento y vamos a decirle que pase para adelante entonces voy a ponerle al iframe un z index 3 este z index 3 ya pasó aquí adelante nuevamente y lo que voy a hacer es decirle que esta caja este contenedor tenga los bordes redondeados entonces vamos a irnos otra vez aquí a nuestro estilo voy a ponerle border radius y vamos a decirle que tenga por ejemplo unos 40 píxeles de redondeo alejarme y vean lo que está pasando ya se ve redondeadita la imagen entonces ustedes ajustenlo por favor hagan lo mismo si ven que la altura no ayuda pues bueno disminuyen un poco la altura y posteriormente pueden jugar con lo que es también el la base por ejemplo aquí yo tengo un width de 57 vamos a ponerle un width de 56 y una altura de 245 o 40 vamos a bajarle hasta 10 vamos a ver si no queda ahí un espacio hueco ahí va miren aquí empieza a quedar este borde entonces vamos a subir lo que es nuestros píxeles de top de bottom aquí estamos bottom 55 píxeles y listo ahí está ya entonces ya se ve mejorcito si ustedes logran conseguir otra imagen que sea cuadrada por ejemplo una tele moderna van a tener menos problemas a mí me gustó esta imagen y pues dije vamos a elegirla para este ejercicio entonces ahora sí le dan click y vean como el video se empieza a reproducir aquí está muy padre ustedes pueden subir un video explicando mostrando sus trabajos a un canal de youtube lo llaman aquí dentro de su diseño y pues bueno ahí se va a ver el video lo pueden ejecutar las personas que entren a ver su currículum o sus trabajos vaya y es mucho mejor que solo tener ahí una imagen fija o demás ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar pequeños marcos ya casi terminamos esta clase pequeños marcos para que ustedes indiquen que van a descargar ya sea archivos o que los van a enviar a otras páginas entonces lo siguiente es crear ese marco vamos a empezar nosotros aquí abajo y voy a ponerle así cuadro 1 por ejemplo ese es mi nombre de clase y después voy a decirle que este cuadro 1 tenga una posición absoluta y que esa posición absoluta tenga un top de un 10% y que tenga un left de un 20% es decir vamos a decirle además que tenga un width de 200 píxeles y que tenga un height de 240 píxeles aquí está pero también voy a decirle que tenga un color de fondo background color y vamos a ponerle un background color no sé vamos a ponerle yo le voy a poner un color blanco para que se pueda distinguir ahí estamos así y ahora sí vamos a generar nuestro div aquí después de este de tv retro no dentro ojo aquí siempre chequen cierre este div vamos a abrir un nuevo div que va a llamar a esa clase entonces que se llama como cuadro 1 todo con minúsculas cuadro 1 aquí cierra y una vez que ha cerrado entonces voy a darle clic en salvar y vamos a ver qué es lo que acabamos de generar aquí está mi cuadro quedó muy elevado voy a ponerle más porcentaje arriba ustedes ajustenlo como quieran y pueden hacer si quieren un poco más grande el cuadro lo ideal o lo que se me ocurre o había pensado yo era que pusiéramos tres cuadros a lo mejor uno puede ser para que descarguen el currículum en pdf o word el otro a lo mejor para que los envíe a otra página como Behance donde tengan ahí los ejercicios y a lo mejor otro extra donde los van a enviar a lo mejor a sus redes sociales y demás no sé ustedes ahí van a hacer algo mucho mejor de lo que yo les estoy diciendo seguramente entonces vamos a poner de top yo le voy a poner un 15 ustedes ajustenlo como requieren vale listo esto para mí funciona así ya tengo aquí mi primer cuadro y dentro de este cuadro yo voy a poner lo que es un elemento una imagen también pero antes quiero darle un pequeño toque extra entonces le voy a decir que esto tenga un border el borde el borde se maneja con píxeles aquí está voy a darle 5 píxeles le damos un espacio y le vamos a decir que sea de tipo sólido si damos un espacio ustedes en solid pueden ponerle además el dot que es como punterito y demás hay varias variantes ahorita voy a ocupar el solid vamos a dar otro espacio y vamos a decirle de qué color queremos yo voy a utilizar un tono grisáceo en lo que es ese borde aquí está punto y coma porque ahí termina entonces estos tres valores son para el borde píxeles sólido y color bien vamos a ver lo que acaba de pasar miren aquí si se dan cuenta ya tienen un pequeño borde estos detalles hacen que se vea mucho mejor la imagen y todavía para que se vea mucho más vivo este tema vamos a darle un box shadow entonces box shadow vamos a darle una pequeña sombra la sombra se trabaja de la siguiente forma tenemos el primer valor que es el de fase en x le voy a dar 5 píxeles después le doy otros 5 píxeles en y y después voy a darle el difuminado también en píxeles entonces voy a darle 4 píxeles de difuminado o puedo darle hasta 6 para que se vea un poquito más y después le decimos qué color es el que estamos o queremos utilizar yo voy a ocupar ahora sí el negro como tal el color negro punto y coma salvamos quizá no se note hacia primera vista pero si hago un zoom si se va a mirar esta pequeña sombra que acabo de generar como les digo esos detalles son los que hacen que los trabajos se vean mejor entonces pueden cambiar el color del marco o lo que quieran hagan ajustes vamos a la 9 y una vez que tengan esto lo que sigue es insertar la imagen aquí está voy a insertar mi imagen igual dentro de este dif le voy a decir que tenga una img crc esta imagen vamos a mandarla a llamar dentro de img diagonal y voy a poner cuadro1 punto png listo cerramos aquí mi cuadro se está saliendo pero ya lo hicimos anteriormente entonces ya lo único que tengo que hacer es decirle que punto cuadro1 tiene un img el cual va a tener un width de el 100% aquí está ahora se sale se está saliendo pues bueno aquí pues bueno yo crecería preferiría crecer esto que deformar mi cuadro entonces voy a ponerle una altura de 350 para ver si este cuadro queda dentro del marco ahí está miren con 350 por 250 me quedó pues bien con eso ya la libro o a lo mejor le puedo restar un 40 listo creo que es 340 fíjense con un 250 por 340 quedan bien los cuadros entonces así como acabo de hacer este cuadro lo que haría sería repetir el proceso para los otros dos elementos yo les recomiendo que lo hagan así repitiendo el proceso escribiendo su código a mano yo en este caso lo voy a repetir así copiando y pegando únicamente para que no sea tardado el video pero háganlo ustedes manualmente chau Gracias por ver el video Ahí está, tengo mis tres cuadros y ahora lo único que tengo que hacer es decirle que es lo que quiero que haga Entonces por ejemplo yo puedo decirle que esto se convierte en una liga, en un ahref Entonces aquí para que quede claro y no nos hagamos bolas vamos a ponerle ahref igual Y voy a decirle que me mande por ejemplo al https dos puntos imaginaestudio360.com Y aquí está, cerramos esto Y bueno voy a decirle que además lo haga pero, perdón, en un target Yo le digo con target que abra en una ventana distinta, en una pestaña distinta Esto evita que la gente se salga de su página Entonces tengan cuidado siempre con eso, se pone guión bajo, blank Ahí está Salvar Y fíjense lo que acaba de ocurrir, cuando paso la manita aquí en este cuadro Pues ya cambia el cursor, a diferencia de estos donde no he hecho nada Entonces doy clic Ahí está Y acaba de abrir la página de imaginaestudio360 Donde pueden encontrar también clases interesantes Pues bien, aquí estoy generando esto De igual forma podría yo agregar, adjuntar un elemento, un archivo Que podría ser, no sé, un archivo pdf Y meterlo aquí dentro de mi carpeta Si subirlo por ejemplo a la red, a su página Vamos a ver si tengo aquí algún elemento que pueda ser útil Déjame ver, briefbase, aquí está Este por ejemplo, voy a simular esto Yo lo que haría aquí sería tal vez agregarlo también a imágenes O si no, genero hasta otra carpeta, distinta Aquí está, briefbase, is360.pdf Pues bien, es lo mismo, no cambia esto, es una href al final Entonces voy a escribir href Igual, me meto a img Vale, estamos aquí Entonces entro a la carpeta img Diagonal Y aquí si pongo brief Brief Ionbase, is360.pdf Aquí cierra mi liga Y vamos a ver Aquí estamos No le puse el target blank Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al dar clic aquí mismo me va a abrir mi archivo pdf Como ven, aquí está, está listo Y puede visualizarse Entonces ustedes pueden subir su currículum en pdf Y al darle clic, bueno, lo van a abrir en otra pestaña Y posiblemente lo pueden descargar El tercero, pues bueno, ustedes agreguen lo que quieran Van a agregar lo que deseen Y por el momento, esta sería la clase de hoy Acabamos de aprender a trabajar con posiciones absolutas Si se dan cuenta, no es complicado El único detalle de la posición absoluta Que ya lo había explicado en la clase pasada Es que, pues bueno Al trabajar con porcentajes Y al ser absolutos los temas Va a haber un momento donde se va a cubrir todo Y pues bueno El fondo en este caso Si yo hago más pequeña la imagen Está empezando a cortarse Y ya no encuadra aquí Con nuestro diseño Entonces, ¿qué es lo que sería? Sería buscar otra imagen Que tenga una estructura más ad hoc A lo mejor que tenga más altura Para que se pueda ajustar Y pues bueno Esto se me daría a llamar A través de lo que ya les repetí Puntos de ruptura Entonces, esto es lo que veríamos hasta hoy Seguimos avanzando con más ejercicios Si tienen alguna duda Comentario, sugerencia Pueden dejarlo aquí abajo En los comentarios del canal También pueden formar parte De lo que es el grupo De Facebook de Imagine Studio 360 Participen, por cierto Los que están ahí Los invito a participar más A compartir más experiencia Y si les agradó este video Si les pareció útil Por favor, los invito A que le den un like A que comenten Y se suscriban Activando la campanita Para que se enteren De los demás videos Y cursos que estamos Y estaremos subiendo Estaré subiendo, ¿vale? Que tengan muy buen día Tarde o noche Según sea el caso Y hasta luego Bye ¡Suscríbete!